en vivo por la red Onda UNED punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED punto com verdaderamente acortando distancias verdaderamente acortando distancias esta es compartiendo con ustedes una conversación más generada desde los territorios de nuestra UNED y es que realmente pues desde todas las regiones del país hay una versión que hay un pedido al unísono en nuestro país y es detener ya la violencia contra las mujeres y es que estamos justamente el día antes de que pues conmemoremos ese día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres uno de los flagelos que más hemos lamentablemente tenido que discutir este año aparte del coronavirus y ha sido la terrible realidad de ver adolescentes siendo asesinadas por todas partes ayer hablaban en las noticias de un caso en Osa teníamos otro en Cachí teníamos o sea en todo el país mujeres están siendo asesinadas por el simple hecho de ser mujeres y eso es inaceptable en una sociedad como la nuestra y en cualquier sociedad y es por eso que hacemos el vínculo a través de Comunica UNED Territorios con la UNED de Siquirres con doña Maurentorres que ha invitado a una serie de especialistas de mujeres y hombres comprometidos con esta eliminación de la violencia contra las mujeres y un tema que vamos a estar conversando el día de hoy en la víspera de ese día tan importante adelante Maurentorres Muy buenos días Sebastián un gusto saludarte desde la UNED de la sede de Siquirres un cordial saludo para todas las personas que nos están escuchando y también para todas las personas que hoy muy amablemente están compartiendo con nosotros como invitados especiales en este programa que como bien lo explicó mi compañero Sebastián es en conmemoración de la celebración internacional de la violencia contra las mujeres en este caso me toca presentarles parte de algunos de los miembros de la red de violencia intrafamiliar del cantón de Siquirres acá tenemos una red local de atención y prevención de la violencia intrafamiliar y hoy justamente en conmemoración no lo podíamos hacer ayer lo adelantamos hoy pero esta es parte de nuestra celebración y de las actividades que la red se ha propuesto compartir y pues aprovechamos el programa de ONDA UNED para que puedan mucho más personas compactir y aprovechar esta información entonces hoy nos acompañan voy a presentarles a las personas que van a estar compartiendo con nosotros un saludo en este caso con ella nos puede saludar por favor en este momento muy buenos días este un honor ser parte de este programa y de esta conmemoración como decía Sebastián y Maure en verdad es tiempo de hacer un alto de la violencia contra la mujer contra las familias en general verdad entonces muy honrada de ser parte de este programa gracias Cristian seguidamente vamos a presentar a nuestro compañero licenciado Jorge Álvarez Rosales es el coordinador regional del de la ICOER de la Huetar Caribe entonces Jorge hola que tal como están muy buenos días a todos y todas bueno de parte del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación un saludo fraterno a todos y a todas las mujeres en este día que se celebra y obviamente nosotros pues contribuyendo en que nos corresponde en defender y apoyar todo este tipo de iniciativas en contra de la violencia de género un placer contar con ustedes y estamos a la orden gracias Jorge excelente bueno pasamos a presentar a la licenciada Maylin Durán Solano ella es jueza el juzgado de pensiones alimenticias y de violencia doméstica del cantón de Siquirris Maylin adelante buenos días muy complacida por esta invitación más que nosotros bueno lidiamos con esta problemática día a día verdad para nosotros es un gusto estar participando e intentar hacer un poquito de la violencia que se está viviendo actualmente muchas gracias estoy para servirles gracias Maylin y también nos acompaña el agente Natán Sales Guerrero miembro de la fuerza pública del cantón de Siquirris adelante Natán buenos días es un placer acompañarlos y compartir un poco con todos ustedes los radioescuchos y los que nos acompañan el día de hoy aquí nos estamos viendo y vamos a compartir un buen rato gracias excelente Natán también nos acompaña la licenciada Kalila Guitensholm del Instituto Nacional de Aprendizaje INA muy buenos días para mí es un gusto y un honor pertenecer a la red de violencia del cantón de Siquirris yo colaboro en el INA a nivel regional contamos con diferentes centros pero en este momento yo colaboro directamente con la red de violencia de Siquirris muchas gracias gracias Kalila excelente este es el grupo de invitados que tenemos hoy en esta actividad de conmemoración y vamos a el objetivo es poder compartir y sensibilizarnos ante este tema verdad que es del pan de cada día así que vamos a iniciar para comunicarnos de qué es la red entonces la licenciada Crisia Foto nos va a compartir una pequeña reseña sobre lo que es la red para que ustedes conozcan detalles de esta organización del cantón de Siquirris le doy el pase a Crisia excelente muchas gracias les voy a compartir una pequeña presentación la pueden ver si perfecto perfecto y como decía Mauren vamos a hablar sobre una pequeña reseña de lo que es la red contra la de atención y prevención contra la violencia familiar precisamente de Red de Siquirris que es a la cual pertenecemos la misión de todas las redes es establecer un espacio de coordinación intersectorial interinstitucional para detectar para prevenir las situaciones de violencia interfamiliar están varios objetivos pero entre los más importantes es articular esfuerzos y optimizar los recursos para poder atender y prevenir la violencia intrafamiliar entonces entre todas las instituciones que somos parte de la red tratamos de articular esos esfuerzos todos los recursos que tenemos para poder tratar las situaciones de violencia intrafamiliar y desarrollar un diagnóstico sobre las características las necesidades de la población que está siendo afectada por la violencia intrafamiliar mantener actualizado un directorio de recursos y programas orientados a brindarle atención integral a estas personas eso con el objetivo de que en el momento hacemos alguna situación algún caso sabemos a dónde acudir a quién buscar para generarle la ayuda a la persona o a las personas que lo requieren desarrollar y adecuar estrategias que permitan la atención integral de la violencia intrafamiliar a nivel local que proporciona una violencia que proporciona que proporciona una violencia que proporciona una violencia que proporciona una violencia que proporciona tratamos todos los recursos y adecuar estrategias para poder brindarle la ayuda necesaria a las personas que están siendo afectadas en este momento promover una amplia movilización y organización social orientada a la erradicación de la violencia a la construcción de nuevos valores y prácticas de convivencia social basadas en la tolerancia el respeto y la autodeterminación entonces como redes ¿verdad? este actividades por decirlo así ¿verdad? para entonces tratar de reorientar a las personas que tengan nuevas prácticas que se incluyan nuevos valores por decirlo así también para este tratar de ir erradicando la violencia intrafamiliar ¿verdad? hay toda una percepción y unos conceptos que debemos de ir cambiando entonces de acuerdo a un decreto ejecutivo las redes deben de estar conformadas de manera obligatoria por representantes de instituciones gubernamentales que tengan presencia local entonces todas las instituciones que están en Siquirres ¿verdad? este el INA el INA bueno el INA es a nivel regional pero tiene su participación pero la fuerza pública el IMA es el PAN y el MEP todos los que estamos dentro del cantón de Siquirres debemos formar parte de la red contra la violencia intrafamiliar ¿verdad? presentantes de otras instituciones u organizaciones ¿verdad? por ejemplo ONGs que estén presentes en el cantón están invitados a formar parte de y actores civiles que desean integrarse ¿verdad? hay gente de de movimientos comunales que forman parte de la red también en la actualidad el INA cuenta con información de funcionamiento de alrededor de 80 redes en todas las provincias en diferentes cantones y distritos del país entonces hay bastantes redes ¿verdad? a nivel a nivel nacional y es importante conocer estas redes que funcionan en los cantones y en distritos ¿verdad? para poder acudir a ellas también en Siquirres detención y prevención contra la tiene alrededor de 15 años de estar activa y ha sido conformada por distintas instituciones ¿verdad? locales tales como el MED el IAFA la Caja Costarricense del Seguro Social el Ministerio de Salud el Poder Judicial la Municipalidad de Siquirres la UNED Visión Mundial el INA la Fuerza Pública y el INAFA Social de la Iglesia Católica entonces como decía anteriormente muchas instituciones son parte de la red algunas pues con mayor participación que otras ¿verdad? pero todas estamos llamadas a ser parte de esto la red brinda apoyos en temas de prevención a distintas comunidades del Cantón no solo el Distrito Central de Siquirres sino que nos movilizamos a distintos distritos se trata de brindar distintos temas de acuerdo a la prioridad de cada zona entonces previo se realiza un monitoreo y se eligen los poblados que se van a abordar durante cada año todos los años se abordan distintas regiones para poder entonces brindar esa sensibilización a todo el Cantón la intención es abordar la mayor cantidad de localidades y de esta manera capacitar orientar y sensibilizar la situación psiquirreña entonces lo que hablaba ahora tratamos de movernos a otros distritos no solo el Cantón Central para llevar esa capacitación esa orientación y esa sensibilización y si en algún momento nos lo solicitan pues acudimos al llamado se realizan además actividades para conmemorar fechas importantes bueno este programa es parte de uno de ellos que es lo del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer por ejemplo para el Día Internacional de la Mujer el Día Mundial de la Trata se realizan campañas informativas en distintos poblaciones en distintos barrios se realizan familiares para la Semana de la Familia el Día Internacional de la No Violencia pues ferias informativas con actividades artísticas charlas con la participación de distintas comunidades entonces siempre es masiva pero pues por las condiciones de este año verdad y todo lo que hemos tenido que pues que acomodarnos a una nueva normalidad este año pues es diferente todo virtual por eso estamos acá y no pudimos pues realizar esa celebración en grande que siempre hacemos conmemoración y todo esto lo coordinamos con el patrocinio de los mismos miembros de la red verdad no hay un presupuesto dado a las redes este entonces todo es lo buscamos patrocinio de otras instituciones verdad o de la misma de los mismos miembros de la red el trabajo de campo siempre se realiza con distintos actores de la comunidad verdad no no nos orientamos solo a mujeres o abarcar líderes comunales y por supuesto este las mujeres verdad siempre nos acompañan este distintas miembros de la comunidad se realizan además referencias institucionales de situaciones que requieren el apoyo de alguna de las instituciones que conforman la red o bien algún apoyo que se pueda coordinar verdad entonces en el caso de que nosotros tenemos alguna situación sabemos dentro de la red a quien acudir o a quien o que esos mismos miembros de la red señalen a donde podemos orientar a las personas a donde podemos brindar ese acompañamiento para pues dar solución verdad o por lo menos ese apoyo en estas situaciones de violencia en este año 2020 se logró un apoyo interinstitucional para la atención de mujeres que requerían terapia psicológica verdad pero la UNED nos brindó un espacio muy amablemente para que la compañera psicóloga pues pudiera llegar y brindar la atención este había se sacaba la cita verdad era como una vez cada dos meses me parece que eso lo definimos a principio de año después de toda esta situación a la cual que que acomodarnos todos verdad entonces se ha hecho un poco complicado pero pero el apoyo ahí sigue estando vamos a ver en qué momentos se puede retomar y en general la labor va orientada a visibilizar y hacer valer los derechos de las personas de las mujeres de las mujeres verdad de los niños de las familias adolescentes a vivir sin violencia a vivir en condiciones que les permita un desarrollo integral entonces siempre vamos a enfocarnos a a volver a educar a volver a sensibilizar y a tratar de ir erradicando poco a poco con un granito de arena que vamos aportando todos como miembros de la red para que podamos aprender y logremos vivir sin violencia muchas gracias excelente Crisia muchísimas gracias por esta comunicación que nos da una idea muy clara de qué es lo que hace la red de Siquirres cómo está conformada cuáles son sus objetivos así que súper bien ahora pasamos muchas gracias Crisia pasamos ahora al otro tema que es propiamente explicar cuál es la conmemoración a nivel nacional que se ha celebrado durante varios años y esta parte nos la va a explicar el licenciado Jorge Álvarez que va a estar compartiendo precisamente ese marco conmemorativo de lo que significa esta celebración el día que la estamos adelantando que siempre es el 25 de noviembre pero que en esta ocasión por un asunto de espacio del programa lo estamos compartiendo hoy quiero de paso contarles que esto es gracias a una comisión universitarias y que nos están dando en esta ocasión el espacio para compartir a nivel local actividades y celebraciones importantes que tenemos en los centros universitarios y entonces la sede de Siquirres como forma parte de esta red de violencia intrafamiliar a través de esta comisión estamos con este espacio entonces quería comentarles esto que es la comisión de comunicación para las sedes universitarias entonces bueno seguidamente pasamos a don Jorge Álvarez que nos va a estar comentando ese marco conmemorativo del 25 de noviembre adelante Jorge sí buenos días claro todas estas actividades o celebraciones tienen una justificación histórica de por qué se realizan igualmente la conmemoración o la celebración del día del día mundial contra la violencia de género tiene también un origen histórico voy a compartirles una pequeña presentación para ilustrar e ir hablando sobre sobre el tema de acuerdo bueno este ahí podemos visualizarlo bien verdad no hay ningún problema bueno el 25 el día internacional de contra la violencia de género Jorge tal vez si lo haces tipo presentación ok para ver lo amplio excelente este como les decía el 25 de noviembre este se está celebrando el día internacional contra la violencia de género ok vamos a vamos a hacer un pequeño repaso histórico verdad de la fecha bueno en 1981 se realiza el primer encuentro feminista en latinoamérica y el caribe en bogotá colombia y es donde en este encuentro este las personas participantes este recuerdan verdad con con y con mucha vergüenza y dolor este la muerte de las hermanas mirabal en república dominicana verdad este asesinada brutalmente por oponer política territorial entonces en este lugar es donde se empieza a visualizar y donde se empiezan a tomar los acuerdos verdad para poder celebrar o tomar en cuenta esta fecha como una fecha importante para denunciar tipo de violencia contra la mujer o la violencia de género después en 1983 en la asamblea general de la de la organización de las naciones unidas de la onu se declara sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y en 1960 es cuando se da este hecho histórico lamentable verdad pero inmediatamente retomamos con la compañera la licenciada que nos está comentando sobre el tema de violencia doméstica en medio de la pandemia del COVID 2019 adelante Maylin muchas gracias sí este bueno retomando donde donde estábamos quedando en la violencia física verá cuáles eran los tipos de violencia física bueno súper conocida por todas las personas verdad no estamos hablando solamente de golpes muy efectos pero no estamos empezando a decir bueno pero es que me había hecho tal cosa y aquí tengo unos mordiscos de hace tiempo pues tengo chichotas, ¿verdad? De golpes en la cabeza viejo, de muchos años, ¿verdad? Otro tipo de violencia, la violencia sexual, bueno, cuando todos estos actos no son consentidos, es violencia sexual, ¿verdad? Las violaciones entre estas parejas se da muchísimo, muchísimo. Las señoras cuentan que acceden para no hacer más grandes los problemas porque necesitan económicamente estar con aquel agresor y son sometidas a mucho, mucho abuso sexual, pueden hacer actos sexuales que no quieren, ¿verdad? Para nosotros no tanto, ¿verdad? Sino para ella, para cuando acude a la vía judicial, que le vayan a creer, ¿verdad? Estas personas sienten ese temor de que no les vayan a creer. En violencia patrimonial, muchas veces las personas confunden este tipo de violencia, ¿verdad? Acuden, perdón, a nosotros para que nosotros solucionemos problemas de disputas, de bienes, de propiedad, de renos, de propiedad de bienes muebles, y en realidad la violencia no es exactamente eso, ¿verdad? En matrimonial es cuando este agresor produce algún tipo de, le quita a esta persona o le destruye que son valiosos para ella, computadoras, algún objeto familiar que tenga. Es increíble, pero hasta con los animales, ¿verdad? Cuando las personas tienen, cuando, por decirles, la señora tiene algún animalito o algún perrito, gallinitas o lo que tenga en su casa, y este presunto agresor, ¿verdad? Este agresor lo que hace es arremetir contra estos niños, contra estos animalitos, ¿verdad? Y este, lo que hace es que causa una afectación psicológica en la persona. Igual cuando le destruye un objeto valioso, cuando le destruye objetos de valor para su trabajo, cosas que son importantes, ¿verdad? Esto va muy ligado con la violencia patrimonial. Bueno, en el marco de todas estas agresiones, bueno, pues nuestro país, por la ley 786, pues creó la ley contra la violencia doméstica. La ley contra la violencia doméstica tiene, en su artículo 1, como el, como el regulador, ¿verdad? Como el rector de esta ley, en el artículo 31 de la Constitución Política, que reza lo siguiente, la familia como elemento natural y fundamento de la sociedad tiene derecho a la protección. Igualmente tendrán derecho a esta protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido. Por eso la creación de esta ley, ¿verdad? Porque le compete al Estado procurar la protección integral de los componentes de una familia, ¿verdad? En mayor medida, el de la mujer, ¿verdad? Nosotros tenemos también, que nos ampara la ley, la CEDAWN, para lo que es aplicación de lo que es la ley contra la violencia doméstica, bueno, que es la CEDAWN, la CEDAWN es la Convención sobre la Elimitación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. ¿Verdad? La CEDAWN tiene 25, bueno, 42 tipos de discriminación contra la mujer, ¿verdad? No se los puedo leer todos porque son muchos, pero está todo derecho a la vida, derecho a la no discriminación, acceso a la justicia, derecho a la no discriminación en el ámbito público y privado, derecho a la protección de la maternidad, derecho a la educación, derecho a la vida en familia, derecho a no ser considerada como objeto comercial lícito o ilícito, derecho a la autodeterminación, a la participación, a la educación, derecho a no ser discriminada en el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos laborales, derecho a seguridad social, derecho a la salud ocupacional, derecho a la atención médica, derecho al deporte, derecho a la participación, derecho sobre su cuerpo y su salud reproductiva, derecho a adoptar, ser tutora, curadora, derecho a que su estado civil no sea objeto de negociación económica de ninguna índole y uno de los más importantes, el derecho a la protección estatal, ¿verdad? Otras, incluidas también el derecho a la inviolabilidad de sus comunicaciones, el derecho a la seguridad social independientemente de su estado civil, muy importante, derecho a la extradición y a la no deportación, derecho a no sufrir pena de muerte en cualquier etapa de la vida, derecho al ejercicio de la maternidad, bueno, es amplio, bastante amplia la protección que da la CEDAM, que es parte de esta ley contra la violencia doméstica, ¿verdad? Que nos da, este, un brazo muy largo para poder aplicar. Esta ley contra la violencia doméstica nos permite a nosotros ya en el ámbito judicial dar una protección integral, ¿verdad? Yo siempre he dicho que esta parte de ser juez de violencia doméstica es muy rica. Nosotros, en su artículo 3, las medidas de protección que nosotros podemos otorgar. Sin embargo, el juez de violencia doméstica tiene la facultad de dar medidas atípicas. Bueno, ¿qué son medidas atípicas? Es una medida que no está en la ley, pero que si yo considero que esa medida la necesito para la protección, yo creo esa medida que la aplico, ¿verdad? Hay muchas medidas que se quedan por fuera, como por decirles algo, cuando a la señora quitó las llaves de mi casa, no puedo, no puedo entrar, no puedo salir, no puedo hacer nada. Ok, bueno, una medida típica sería ordenarle al presunto agresor que entregue esas llaves. Ordenarle al presunto agresor que le entregue sus documentos de identificación, ¿verdad? Porque se los quitan. Ordenarle al presunto agresor XX cosas que no están en nuestra ley. ¿Verdad? Nosotros instamos a las señoras para que acudan con nosotros, ¿verdad? Hay muchas de estas mujeres que por miedo, por la dependencia económica que tienen, no denuncian, ¿verdad? No denuncian porque este señor, ¿verdad? Este presunto agresor es la persona que mantiene a ellas y a sus hijos. Bueno, nosotros somos una plataforma integrada aquí. Nosotros tenemos aquí trabajo social, tenemos psicología. Nosotros tenemos, y nosotros como jueces, tenemos la potestad de mandar oficios a el INAMO para que les den un abordaje integral. Tenemos la potestad de mandar a LIMAS para gestionar, tal vez un poquito más rápidas, las atenciones de ayudas. Tenemos la protección a la víctima, que en caso de que la señora no pueda estar, bueno, pues aquí se atiende por protección a la víctima y se le asegura que la señora va a estar protegida, donde peligra su vida. Lo único que tienen que hacer las señoras es tener más confianza con nosotros y acercarse, ¿verdad? A grandes rasgos, pues esto es en realidad la ley de violencia doméstica. Aquí me quedaría toda la tarde hablándoles de todos los casos y de todo lo que podemos hacer, ¿verdad?, para prevenir y para ayudar a estas personas, ¿verdad? Nosotros estamos en toda la disposición. Nosotros tenemos un juzgado que atiende 24 horas porque siempre queda un juez de turno. Entonces nosotros atendemos en la madrugada, a la hora que la señora necesite, cuando sea, cuando las personas que tienen aquí y tienen problemas porque están todo el día aquí, bueno, pues aquí se les busca darles un subsidio para que se trasladen, para que se les dé comida, almuercito, a los niños, porque muchas vienen con niños. Entonces aquí se les da una atención muy integral, ¿verdad?, para que las señoras acudan donde nosotros. En el marco también de lo que es el coronavirus, ¿verdad? Yo me encontré un reportaje muy interesante de doña Amelia Rueda donde nos hablaba aquí que a nivel internacional, ¿verdad?, tenemos una alerta bastante grande de lo que es las escalas de violencia a nivel de las mujeres, precisamente por esto, violencia y femicidios, ¿verdad? Para leerles un poquito aquí, tal vez comenté a ella que en Nigeria y en Sudáfrica se dispararon las violaciones, en Perú aumentaron las desapariciones de mujeres y en Brasil y en México los femicidios, esto a raíz del coronavirus, ¿verdad? En Europa las asociaciones en las que asisten las mujeres víctimas de violencia están, dice, que están desbordadas. Dice que según la ONU, las mujeres publicadas a finales de septiembre, el confinamiento conllevó a un incremento de las denuncias de las llamadas a las autoridades por violencia doméstica. En México, bueno, en todos los países obligados a decretar medidas de restricciones a los desplazamientos para afinar la propagación del virus, las mujeres y los niños se vieron atrapados en hogares poco seguros. La casa es el lugar más peligroso para las mujeres. Recordaron en abril una treintena de asociaciones marroquíes que reclamaban al gobierno una respuesta urgente. Parece ser que hay medidas insuficientes, ¿verdad? El INAMU de, bueno, aquí nosotros se prevé un aumento de la violencia doméstica por estrés relacionado con el COVID. ¿Por qué por estrés? Bueno, tenemos un problema laboral muy grande en el país, ¿verdad? Que trae consigo un arrastre de mayor pobreza. La pobreza trae ansiedad, histeria, problemas familiares que disparan las violencias domésticas en los hogares. Otra situación es que ahora, al no haber trabajo, pues las familias están todas en conjunto en las casas. Entonces tenemos a esos presuntos agresores, ¿verdad? Que se les dispara el mecanismo de histeria, de estar metidos en la casa, de no tener dinero. Y todo esto trae más violencia, ¿verdad? Me hizo gracia aquí un comentario que hay que dice que a nivel mundial solo un país de cada ocho ha puesto en marcha medidas para aumentar los efectos de la pandemia en mujeres y niñas, según la ONU. En España, esto es lo interesante, las víctimas pudieron alertar a las autoridades de forma discreta dando el código Mascarilla 19. En las farmacias, uno de los pocos establecimientos que permanecieron abiertos durante el confinamiento. ¿Verdad? Entonces esta era como una alerta. En Francia se instalaron puntos de contacto gestionados por asociaciones y en supermercados. Con respecto a nuestro país, bueno, ¿qué ha pasado con nosotros? Bueno, por lo menos aquí en el Cantón de Siquiros, la experiencia que nosotros hemos tenido es que a nosotros no nos ha cambiado mucho, ¿verdad? Tenemos un circulante ahorita de entrado de enero a la fecha de 700 casos de violencia doméstica que están encaminados aquí en el juzgado. En realidad no fue mucho porque en los años anteriores poníamos un circulante de 1.396 expedientes, más o menos. Ahorita tenemos unos pocos, unos 700. Repito, de enero a la fecha. Hemos notado pues que no ha sido en realidad un aumento mayor aquí nosotros, puesto que muchas empresas han continuado con sus labores, pese que se les ha hecho reducción de jornadas, sí se mantienen trabajando, entonces pues como que las familias no están muy juntas. Entonces, otra cosa que contribuyó fue que, bueno, durante los confinamientos donde estuvieron los bares, restaurantes y los bares cerrados, que esto conlleva a la ingesta de licor, ¿verdad?, que trae problemas en el hogar, pues durante ese tiempo que estuvo cerrado y se logró respetar esto, entonces las violencias no aumentaron en gran medida, ¿verdad? Y como les repito, pues aquí en Siquirres, pues nosotros en el juzgado no hemos tenido un aumento significativo de violencias, ¿verdad? Se parece que a nivel mundial sí, pero es que ellos han tenido unos confinamientos muchísimo más extendidos y más estrictos, ¿verdad?, que ha permitido la ansiedad dentro de las familias y, bueno, también el fallecimiento de muchas, muchas personas en estos lugares, pues causa todos estos problemas psicológicos. Nosotros, como les repito, hemos mantenido un circulante manejable y no ha sido una mayor afectación. Para cerrar, bueno, les puedo decir que nosotros, como les repito, somos la plataforma integrada de atención a la víctima, estamos en la disposición de colaborar a las personas en todo lo que necesiten, las señoras con hijos que vienen aquí, pues nosotros les damos mucha atención, se les colabora en todo lo que se puede. Tenemos un abordaje integral, ¿verdad? Tenemos un abordaje inmediato en caso de que las señoras vengan aquí con algún problema muy grave psicológico, ¿verdad? Tenemos la ayuda de PANI, ¿verdad?, que estamos muy conectados con PANI. Tenemos la ayuda muy, muy, muy grande. Tenemos, tengo que reconocerlo, Fuerza Pública. Fuerza Pública nos da un gran apoyo, ¿verdad? Fuerza Pública filtra mucho, Fuerza Pública nos ayuda con las comisiones, Fuerza Pública es muy atento y nos ha colaborado bastante, ¿verdad? Entonces, todas esas, este, todos esos desarrollos integrales que tenemos nos permiten dar, por lo menos, un buen, una buena atención prioritaria, que es lo que se necesita con violencia doméstica, ¿verdad? Entonces, extenderles el agradecimiento y decirles que, bueno, que como plataforma estamos aquí al servicio de los, de los usuarios. Aunque ahorita estamos hablando de las mujeres, pero nosotros también atendemos violencia doméstica contra adultos mayores, contra personas menores de edad, a favor de personas menores de edad, a favor de adultos mayores, a favor y en contra de personas con discapacidad, a favor y en contra de personas con esquizofrenia, que eso sería otro tema a tratar, otro punto importante a tratarlo en algún momento, porque todos esos otros grupos tienen una atención diferenciada, tienen una atención especial, según ley del adulto mayor, ley de discapacitados, código de niñez y adolescencia con los menores, albergues, albergues para adulto mayor, bueno, es una infinidad de cosas que podríamos, que podríamos tocar en violencia doméstica. De mi parte, muy agradecida, y esa sería nuestra participación por parte de la Plataforma Integrada. Muchas gracias. Excelente, Mayli, muchísimas gracias. PISAF, así es como se conoce, abreviado, ¿verdad? Doña Mayli, y justamente ese nombre, ¿usted no lo puede decir exactamente lo que significa? Nos quedamos pegando. Tiene silenciado el micrófono y Doña Mauren apagada la cámara. Ajá, ya. Doña Mayli, ¿me escuchó? Sí, Plataforma Integrada de Atención a la Víctima. Plataforma Integrada de Atención a la Víctima. Ajá, ¿por qué? Porque es una plataforma donde... No la escuche. Es una plataforma donde tenemos de todo, trabajo social, juzgado de pensiones, violencia doméstica, psicología, fiscalía. Cuando las señoras quieren denunciar, cuando ya esto pasa, trasciende a delito, entonces de una vez, con la misma denuncia, sin necesidad de que repita las cosas dos o tres veces, ¿verdad? Para no revictimizarla, de una vez la denuncia que hacemos en violencia doméstica se pasa a fiscalía y fiscalía empieza a tramitar ya como delito. Entonces tenemos todo, todo, toda una plataforma integral. Excelente. Esto es de lujo, ¿verdad, Doña Mayli? Porque entiendo que no todos los cantones tienen esta plataforma. No, no, no. Somos poquitos PISAP y se hace un estudio bastante grande, ¿verdad? Es una inversión bastante grande a nivel institucional, ¿verdad? Porque como les expliqué, tenemos todo un área de profesionales aquí. Hay otros PISAP que tienen médico legal, ¿verdad? Nosotros todavía estamos esperando el médico legal que en algún momento pues llegue, pero también tenemos un médico que va a estar atendiendo aquí las personas cuando lo necesiten. Y es todo un abordaje en una sola plataforma, ¿verdad? Que es lo que necesitábamos para que las personas no anden por aquí, por allá y que vaya el trabajo social y vaya aquí y vaya allá. No, aquí está todo. Aquí está Defensa Pública también, ¿verdad? Que es la que asisten las señoras en cuestiones de pensiones. Y está también la Defensoría Social del Colegio de Abogados que la tenemos y que vienen varias veces. que también le da atención a las personas que no pueden pagar un abogado. Entonces, también se le da a las Defensorías Sociales, pero tenemos un equipo muy completo. Excelentes noticias para las personas que no tienen esta información, que no la conocen, porque lo que se trata, como usted bien lo decía, es de no reutilizar a las personas que están sufriendo esta problemática social. Así que, de verdad que muchísimas gracias y qué buena noticia también, doña Mayling, no solo la información que nos compartió, sino que, pues, que en Siquirres, a pesar de la pandemia y de esta nueva realidad, que el número de casos, digamos que se mantiene más bien a la baja en relación al 2019. Entonces, más bien, muchísimas gracias. Muy amable, doña Mayling. Con mucho gusto. El pase a nosotros. Gracias. A nuestro compañero Natán, que es agente de la Fuerza Pública, que él también nos va a compartir sobre este tema de la violencia intrafamiliar en medio de la pandemia y nos va a dar alguna información importante al respecto. Adelante, Natán Salas, adelante. Buenos días de nuevo. Qué gusto. Bueno, nosotros como Fuerza Pública tenemos un objetivo o misión, que es la prevención, ¿verdad? Esto se basa en lograr que no haya, que no hayan delitos, es imposible, pero minimizar la cantidad de delitos. se trabajan de muchas formas, se trabaja con muchas poblaciones, población joven, población adulta, padres, niños, todo tipo de público, de población, perdón. actualmente tenemos programas en el MEP, tenemos, estamos metidos en las escuelas, escuelas y colegios, dando programas como el DARE, por sus siglas, Educación para Resistencia del Uso de Drogas. tenemos el programa GREAT también, que es un programa que nos ha facilitado la Embajada de Estados Unidos, que ahí abordamos escuelas, niños de cuarto y quinto, el DARE se puede dar en cualquiera de los grados de escuela, ¿verdad? Tenemos nosotros como Fuerza Pública también hacemos seguimientos a comunidades, ahí donde nos reunimos con ellos, nos damos cuenta de la problemática que se vive en cuanto a a problemática de violencia, ¿verdad? Les comento lo de la, nuestra, nuestra participación en escuelas, porque recuerden lo importante que es trabajar con niños porque son nuestros futuros líderes, son los que a futuro van a liderar nuestro país y queremos que ellos crezcan con valores el día de mañana, que eso es lo que los permite a ellos y ahí ser personas de bien, ¿verdad? omitir lo que es todo tipo de violencia. También tenemos, nos involucramos con padres de familia en comunidades donde se les da capacitación de masculinidades, de violencia doméstica, de abordajes y se les da las formas y herramientas para que ellos puedan denunciar todo este tipo de actos, ¿verdad? Actualmente trabajamos de la mano con el PISAP, como bien decía la licenciada, gracias a ellos tenemos una buena relación, nos ha ido muy bien hasta el día de hoy, tenemos buena comunicación y prácticamente que sí ha reducido al año pasado la cifra, un montón, bastante, y eso es un logro, ¿verdad? Pienso que nosotros como red sumándole otras instituciones que han trabajado mucho, ha funcionado de una u otra manera a pesar del momento de crisis en que estamos de pandemia, ¿verdad? Que ha sido difícil el confinamiento tener agresores actualmente conviviendo con familias y personas del mismo núcleo familiar, de ahí hemos salido, hemos sacado la tarea y actualmente se ha bajado mucho la tasa de violencia doméstica, ¿verdad? Nosotros abordamos casi que la mayoría de casos de violencia doméstica, los que atienden en el PISAP, porque nosotros estamos en primera línea, nosotros somos los que generalmente llegamos por incidencia de 911 llamados de vecinos o de manera confidencial que se logran detectar lo que es la violencia, ¿verdad? En ese momento. Nosotros también apoyamos en cuanto a seguimiento, recuerden que después no es solamente que se detecta y se aborda y ya, no, hay que darle un seguimiento, ¿verdad? Muchas personas quedan con problemas psicológicos, quedan con miedos, entonces nosotros como fuerza pública extremando más lo que podemos hacer, se junta lo que es los seguimientos, dándoles patrullajes, depende del tipo de incidente, ir una o dos veces por semana a visitar, corredorar que todo esté bien, que no se está haciendo incumplimiento de las medidas dictadas por el juez en su momento, ¿verdad? Y y también los compañeros, ¿verdad? Que también tienen la capacidad y están capacitados para abordar cualquier tipo de situación que les lleguen a presentar o que el incidente les genere, ¿verdad? En tiempos de COVID, esto ha sido difícil, ha sido difícil porque nadie quiere estar junto al otro, ¿verdad? Por el tema de contaminación o el virus, entonces se nos ha hecho un mundo poder trabajar porque nosotros queramos o no como la gente del Ministerio de Salud u otros entes que necesitan el contacto, relacionarse, ir, detener, apoyar, trasladar, y de una u otra manera nosotros hemos tenido que incurrir en muchas faltas y se debe de esa manera, ¿verdad? Porque no hay de otra, al final se ve comprometida lo que es la integridad física de las personas, entonces hay que actuar siempre con con los cumplimientos y normativos dentro de lo que se puede en su momento cumplir, pero sí ha sido muy difícil, pero sí les digo que al día de hoy se ha logrado sacar la tarea con lo de violencia doméstica y nosotros como institución de fuerza pública hemos tratado de dar la mejor atención ahorita que tenemos un acuerdo en cuanto a nosotros con el PISAP de seguir capacitando nuestro personal para que tenga la mejor capacitación en cuanto a atención de estos casos que tengan esa sensibilidad no queremos revictimizar aparte del incidente que sucede no queremos revictimizar a nadie entonces estamos tratando de capacitar continuamente a nuestro personal bueno actualizándonos con nuevas leyes nuevos protocolos de atención pero relativamente yo personalmente estoy muy contento por lo que se ha venido realizando y seguiré anuente a colaborar en lo que en lo que en lo que venga así que les agradezco mucho el espacio y si alguien tiene alguna duda con muchísimo gusto estamos para responderles gracias excelente una consultita sí vamos a aprovecharte porque esto no sea todo tener a un miembro un oficial de la fuerza pública compartiéndonos estos datos nos decías abren por favor la cámara nos decías Natán de que ustedes van a las comunidades y que capacitan a padres sobre el tema de masculinidad nos puedes compartir ampliar un poquito el tema de a cuántos padres llegan qué respuesta tienen de los padres si sientes que hay algún impacto en ese sentido sí el detalle es que venimos de un año difícil yo tengo dos años de haberme incorporado entonces venimos del año de las huelgas y venimos de este año de COVID entonces todo se ha hecho virtualmente tratamos de reunir hasta hace unos meses nos habían girado la orden de que no se podían hacer las las capacitaciones ya nos dejaron hacerlas virtuales de momento inclusive hasta presencial con un distanciamiento razonable y prudente sí se ha logrado sensibilizar parte de la población masculina en cuanto a masculinidad donde se les haga saber de ese rol equivocado en que nos han inculcado de jóvenes de niños estas charlas de masculinidad llegan a favorecer a el no a la no violencia contra la mujer porque les hace saber su rol realmente en la sociedad cómo deben comportarse les tratamos de inculcar esas ideas que traemos de nuestros abuelos padres que a ellos los inculcaron igual con el machismo pero sí hemos tenido una respuesta positiva no te puedo dar ahorita lo que son cifras exactas porque hemos trabajado con las uñas por la pandemia creo que todas las instituciones estamos estamos igual y ahora estamos en bueno ya vamos para diciembre en diciembre se programa para el otro año entonces aún no podemos dar datos de cuál es la meta cumplir del próximo año pero sí se va a trabajar en comunidades comunidades escuelas y vamos a ver si podemos por medio de la red también capacitar comunidades con la líder la líder comunal que tenemos en esta red gracias a dios que ella es muy activa y es muy y es muy comprometida con nosotros entonces queremos trabajar de esa forma este año que viene verdad y ya y modernizarnos no queda más que modernizarnos y hacerlo por estos medios verdad claro 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 Natán no excelente el hecho de que esta nueva esta nueva cómo decirle normalidad más bien este más bien qué tan nuevo es yo trabajé hace muchísimos años con el Poder Judicial y en ese tiempo se estaba en ese proceso de ir capacitaciones oficiales de seguridad sobre el tema de violencia doméstica porque a los oficiales que estaban trabajando precisamente con violencia habían muchos de los mismos miembros de la fuerza pública o de las fuerzas policiales o IFOTA y todo verdad ese equipo que tenía esas dificultades con su masculinidad entonces Natán en su experiencia aunque tengas dos años de estar ahí esta esta capacitación es a nivel nacional para toda la fuerza pública en ese sentido hay algún hay algún este digamos como un requisito que todos o eso es la capacitación sí correcto a nivel bueno yo tengo 12 años de trabajar tengo dos años en el puesto de encargado aquí en Siquirles del departamento de violencia doméstica pero nosotros como como ministerio tenemos la la tenemos una institución a cargo de programas preventivos esta institución que es propia nuestra de programas preventivos se da a la tarea de de capacitar continuamente anualmente a todos los oficiales de fuerza pública de hecho todos todos los oficiales actualmente deberíamos no le voy a decir que todos están pero actualmente todos deberíamos estar capacitados en cuanto en el tema de masculinidades y también en abordaje a estos temas de violencia doméstica protocolos abordaje y muchos más que nos ayudan a nosotros a ser sensibles a la hora de abordarlos porque es muy delicado nosotros no podemos llegar como la gente espera que llegue un policía a abordar algo de golpe no es sensible hay que tener esa sensibilidad y tratar de inculcársela a los compañeros también en eso trabajamos continuamente excelente nata muchísimas gracias por tu aporte y que bueno ver que hay un programa especializado para estar en el trabajo de prevención no solo a nivel interno sino a nivel externo con escuelas y como tú decías con los niños verdad con los jóvenes que van a ser precisamente esas personas que van a estar asumiendo probablemente verdad en las familias y esperamos que no se repitan más bien romper con ese patrón verdad de violencia muchísimas gracias nata excelente a la orden buenos días bueno hemos tuvimos tenemos acá dentro del programa para el día de hoy una parte diferente es una pausa activa que se llama que el compañero Jorge el compañero que nos va a estar compartiendo Jorge Álvarez entonces les vamos a pedir que estén muy atentos y que podamos participar en esta dinámica que nos va a compartir el compañero porque le doy el pase en este momento a Jorge sí bueno de nuevo hola verdad este sí bueno en este tiempo bueno no solo en el tiempo de pandemia verdad que ha mandado muchas personas al teletrabajo sino que también este ahora con todo eso de el trabajo por ejemplo de oficina de escritorio donde las están sentadas a veces más de 8 horas y con el advenimiento de la pandemia muchas personas que no estábamos por ejemplo acostumbrados a trabajar 8 horas o más frente a un escritorio y ante un monitor una pantalla este y también a veces cuando se va el trabajo para la casa no tenemos una silla adecuada o no tenemos un escritorio o el ambiente no es el óptimo verdad para trabajar entonces se hacen necesarias las pausas activas ¿qué es una pausa activa? bueno una pausa activa es un momento dentro del horario de trabajo que utilizamos para reactivarnos física y mentalmente a través de un juego un baile una dinámica o cualquier otra actividad que nos permita movernos este salirnos un poco del entorno en el que estamos ¿verdad? y poder volver este ya más este más livianos o con haber hecho una actividad recreativa un ratito las pausas activas son entre 5 a 10 minutos ¿verdad? y van a promover por ejemplo eso ¿verdad? este evitan el sedentarismo este permiten el descanso visual y promueven un estilo de vida más activo también mejoran la postura todas esas cosas vamos a tener como beneficio de realizar las pausas activas yo les voy a a solicitar que para esta pausa activa este vamos a vamos a hacerlo combinado vamos a trabajar la parte de concentración y mental y también la parte física cuando yo voy a compartirles ahorita este un documento como una presentación para que podamos hacer el trabajo pero necesito que cuando empecemos a realizar la pausa activa ustedes nuestros compañeros acá este puedan activar sus cámaras porque parte de la actividad también o parte de los objetivos de las pausas activas es que también las personas podamos vernos y compartir a través de la virtualidad entonces voy a voy a compartirles el documento y también a ser desinhibidos y ser y participar verdad de las actividades de acuerdo no es nada del otro mundo verdad no es nada pero si necesitamos la participación y que ustedes este y sus audios bueno voy a voy a compartirles la presentación bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver ustedes me dicen si ven algo ahí si correcto se ve perfecto si se ve ajá ajá correcto ok muy bien este antes de todo yo les había dicho a ustedes que se consiguieran una una o dos hojitas para poder rayar verdad o para poder escribir este pueden ser hojas de reciclaje o hojas que ustedes tengan por ahí para su uso diario y un pilot de acuerdo ok entonces vamos a empezar con esto que dice Simón dice busquemos un par de hojas para escribir de acuerdo entonces yo voy y traigo mis hojas para escribir ok yo aquí estoy ya con mis hojas de reciclaje de acuerdo ok Simón dice vamos a buscar un pilot o un lapicero para escribir bueno aquí estoy ya listo con mi pilot de acuerdo ok vamos a empezar entonces les recordamos a los participantes que tienen que hablar para poder mostrar que ustedes tienen efectivamente lo que está pidiendo Simón verdad ok listos entonces vean cuando ustedes tenga listo lo que yo lo que Simón va a pedir ustedes lo presentan en la pantalla de acuerdo y el que gana o el que dice primero va a decirnos algún ejercicio movimiento o actividad que nosotros podamos seguir aquí a través de la pantalla puede ser un estiramiento un movimiento cualquier cosa que involucre moverse o estirarse un poquito o levantarse de la silla de acuerdo empezamos ok entonces Simón dice de acuerdo Simón dice entonces que escriban cuál es el cantón que está ahí anotado a ver cuál es ese cantón es un cantón de la provincia limonense el primero me dice yo y pone la yo yo mal a ti no sí pero esa es la letra pero hay un cantón escondido ahí detrás o sea esas palabras están desacomodadas es un cantón ah perfecto yo ¿quién dijo yo? Crisia ¿y qué dice? ay no se vale yo yo de primero Matina excelente está bien muy lelda muy lelda no no se vale lo que pasa es que yo no hablé hay que hablar sí ok muy bien Matina ok entonces la primera fue Crisia Crisia entonces un movimiento un estiramiento una actividad que podamos hacer y que usted nos indique vamos ok vamos a mover la cabeza hacia adelante y hacia atrás ok movimos entonces así estamos hacia adelante hacia atrás hacia la izquierda izquierda hacia la derecha derecha eso ¿tienes abierta la cámara Crisia? sí me ven ok ahora sí ok listo muy bien Crisia vamos con la que sigue ok ese es otro cantón pero ya no es de la provincia limonense oh my god es un cantón es del cantón de la provincia de San José ¿cuál es ese cantón? a ver cuando ya lo tengan me lo enseñan otra vez como hizo Crisia ok Jorge eso no se vale nada más tienen que acomodar las letras es un cantón yo creo que ya 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 excelente amigo puriscal así es excelente muy bien ok está volando más o menos más o menos estaba duro digo yo al rato me equivoco y aquí en vivo ¿verdad? ¿qué tiras? puriscal ok bueno Nathan ¿qué actividad de estiramiento o ejercicio hacemos mientras porque usted es el que tiene la bola de su lado ahorita en este momento? ok ahorita que estamos sentados nada más vamos a levantar los brazos y estirar del tronco para arriba lo más que podamos para esa espalda que debe estar como una ceorita ok a ver entonces eso así entonces listo cinco segundos únicamente eso bajamos suave excelente excelente listo ok vamos con la que sigue ese es un cantón de de la provincia de Alajuela listo wow qué rapidez pero quién es porque no la veo ¿dónde está? Alila guatoso pero ajá pero ¿dónde está la hoja? no veo que aparezca sí aquí está ay perdón por eso no me veían la cámara ahí está y tal vez Eli mientras hagamos este ejercicio eliminar el fondo virtual porque si no te come el papelito ok entonces ¿quién fue? ¿fue Cris o fue Calila Calila ok guatoso muy bien pero no la vi no la veo todavía ay no pero yo no sé este ¿cómo le hago? bueno yo ahora sí te estoy viendo bueno asegúrate yo estoy compartiendo que no tengo mucho espacio para ver bueno está bien Calila ¿qué hacemos? díganos uy si nos estiramos con las manos hacia arriba pero al lado derecho y luego al lado izquierdo dos sí ahí ok ok uno ok dos muy bien excelente eso excelente ahí se quiere poner de pie cuando alguien cuando alguien entonces entonces ustedes se ponen de pie ok muy bien era gatoso ¿verdad? ok vamos a ver la que sigue vamos a ver ese es ese es un cantón de de San José vamos a ver ahí pensando rápido acomodando esas palabras esas letras vamos a ver vamos a ver están durando mucho bueno ya yo creo que es vamos a ver es casú es casú excelente va ganando va ganando ahora la bola está a su lado usted dice si levanta esta gente de la silla si los pone a hacer otra cosa quiero que vayan al polideportivo y se den una vuelta ok vamos no los voy a levantar porque estamos muy cómodos con el enfoque y si no se me van si no no los recupero si se me van de la silla eso es vamos hacia adelante compañeros quiero ver esas pasmas en las cámaras verdad ok cinco segundos uno dos tres cuatro y cinco listo muy bien muy bien va ganando ok un cantón un cantón de la provincia de Guanacaste vamos a ver si esta vez rompen el récord listo Tilarán ya lo puse Tilarán quien dijo listo Calila Tilarán Calila Tilarán excelente Calila pero no veo que usted ponga Tilarán ni nada ahí está usted la ve sí sí ok bueno Calila díganos entonces qué movimiento ejercicio o actitud lo hacemos señor por dios ah bueno podemos hacer los masajes aquí en la sien masaje en la sien así sí en circular ay qué rico así estábamos ahora que se nos fue la luz excelente bueno eso es vamos a tener tan ay 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 bueno ya vamos ya finalizando a ver este este es un cantón que no busquen cantones es una palabra es una palabra no palabra sí es una palabra que forma parte como de las características de las personas o de las que las personas deben tener vamos a ver quién ahí listo listo pero para ver no veo calila ay pero aquí está esa actitud ah bueno actitud excelente oiga ya lo empataron Nathan 2-2 con calila verdad no ya llevo ahí tres ya llevo a tres sí es que es que estamos presenciales calila estamos presenciales usted en dos no se ha visto voy ganando entonces yo hice guatuso tilarán y ahora calila va ganando calila qué hacemos qué nos pone a hacer bueno dos sentadillas para que se pongan de pie a conciencia dejamos cámaras sí sí aquí vamos a estar yo creo que yo no me veo brazos a cabo sí se ve Cristian sí me veo listo cuántas cinco cuántas una dos cuántas vamos una dos tres una dos listo ah como solo dos sí se dice tres yo hice ok vamos a ver esta palabra tiene que ver con lo que hemos estado hablando ahorita con el tema de la de la de la celebración del del día mundial de la violencia contra la violencia yo tengo hambre listo derechos yo vi chorizo ahí derechos derechos es hambre es hambre lo que tengo no es derechos y la anotó calila la anotó claro aquí está mi papelito es que no se ve no sé por el fondo que no se ve yo no sé cómo quitar el fondo yo pregunté cuatro a cero a ver a Nathan cuatro a dos a Mauren cuatro a uno a Crisia cuatro a uno nos va a ganar nos está ganando nos va a ganar bueno calila díganos qué hacemos eh usted puede elegir a alguien para que haga la actividad también usted puede elegir quién la hace ah bueno eh a ver que voy que le pongo a hacer Nathan sugiérame algo ahí ah ok podemos mi hija puñal ¿ves? movimiento de hombros Nathan ¿no? ¿no? movimiento de hombros perfecto ¿se le toca Nathan? ok voy uno dos tres ay qué rico puede ser para atrás primero ¿verdad? ajá ahora para adelante para adelante ajá también puede ser subir uno y después otro uno y otro y también puede ser nada más subir y bajar ¿verdad? perfecto muy bien excelente vamos ya terminando terminemos sí ok ¿qué dice ahí? listo alguien que escriba no 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 ay ya 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 listo a ver el respeto eso eso Kalila oiga Kalila ando por golear escoja a alguien que le haga actividad mauren a mauren vamos mauren ay Dios mío la santísima ay pero si nos levantamos pero no te veo mauren lo levantamos y vamos a levantar los brazos extendidos hacia el lado hacia el lado hacia abajo hacia arriba hacia 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 lo largo y hacia abajo respiramos y nos sentamos ok excelente ja ja chicos esa fue mi sentada más pacífica esta ha sido esta ha sido mi participación con una pausa activa virtual ahora pues con todas estas cosas pues también tenemos que aprovechar la virtualidad para poder reinventarnos y hacer las cosas de alguna manera es importante que ustedes que si están trabajando ocho más horas al día frente a un monitor o en un escritorio o en una silla saquen por lo menos cada dos horas un espacio de cinco a diez minutos para hacer una pausa activa su cuerpo se lo va a agradecer sus ojos y también este la parte mental entonces de parte del instituto costarricense del deporte y la recreación del área del departamento de promoción recreativa regional de la oficina Boetar Caribe ha sido un placer para mí poder compartir esta actividad con ustedes excelente Jorge muchísimas gracias por ponernos en movimiento muy bien bueno este vamos a ir finalizando esta actividad de conmemoración a la celebración del día de prevención contra la violencia internacional a la mujer y la violencia doméstica y nos va a compartir ahora la licenciada Calila Kittenhall perdón si no lo pronuncia bien es psicóloga del INA ella nos va a compartir algunas de las conclusiones o recomendaciones para esta le damos el pase a a Calila ok ok bueno pues lo mío son recomendaciones cortas este primero que nada decirles que la violencia no tiene cara verdad todas las mujeres independientemente de nuestra condición social de nuestra condición económica de nuestra etnia nuestra religión podemos ser víctimas de violencia y este entonces todas las mujeres estamos expuestas a esto y también los hombres pero en su mayoría las mujeres verdad sabemos que existe este sistemáticamente se ha demostrado que las mujeres en su mayoría son víctimas de violencia entonces sepamos que cualquiera de nosotros puede ser víctima de violencia puede ser podemos ser nosotros mismos nuestras hijas nuestras hermanas nuestras cuñadas cualquiera no minimizamos nuestras emociones verdad si algo está mal en nuestra relación de pareja algo parece que no nos gusta verdad o de esa relación de ese primo o esa hermana o ese cuñado para con nosotras verdad puede venir la violencia desde diferentes lugares entonces pongamos atención a ello la violencia siempre va a ir en aumento entonces es importante que tengamos ojos de águila como dicen para que podamos ir identificando estas pequeñas manifestaciones aquí les voy a demostrar cómo se manifiesta la violencia la violencia se manifiesta en diferentes formas entonces primeramente nos intimidan nos dicen mentiras controlan nuestras amistades verdad y así sucesivamente va en aumento en principio es un pellizco luego es un empujón te jala el pelo te destruyo maneja tus objetos personales verdad nos quitan el celular invade nuestra privacidad entre otros verdad entonces la violencia siempre va a ir en aumento entonces por eso es importante que nosotras podamos estar conscientes y constantes en cuanto a la identificación de estos micromachismos la violencia puede llegar hasta verdad desde los golpes a privación de nuestra libertad verdad amenazas y y demás verdad violar violaciones abusos sexuales y por último verdad que Dios no quiera que sí suceda verdad pues asesinatos sabemos que independientemente de la edad también la muerte nos puede llegar y existen estadísticas que indican que las mujeres en el ciclo de violencia o las personas que enfrentan ciclos de violencia tienen hasta siete intentos a veces no se logra salir del ciclo de violencia y muchas mueren en este proceso entonces es importante que nosotros podamos ir identificando todas estas manifestaciones desde nuestra expertiz verdad sabemos que la violencia se manifiesta en muchas formas a veces de manera muy solapada y no somos conscientes de eso entonces también podemos empezar a visibilizar y identificar cosas actitudes de personas que tienen relaciones con nuestras parejas con nuestras amigas por ejemplo o nuestras sobrinas o nuestras primas que vemos que están en relaciones impropias verdad y esto puede irse agravando en ese sentido desde la red de violencia de Siquirres contamos con diferentes instancias o números donde podemos contactar en casos de violencia es importante mencionar que si nosotras nos quedamos callados ante la violencia estamos siendo parte del problema entonces si usted conoce de algún vecino que agregue a la vecina verdad nosotros podemos hacer denuncias anónimamente en el 911 en Siquirres también contamos con la plataforma integral de servicio de atención a la víctima el número de teléfono es 2768 90 204 o en su defecto el 26 o el 1033 es una tarea de todos y espero que de verdad podamos crear conciencia para crear sociedades más equitativas y más respetuosas a las diferencias independientemente de nuestra condición por el simple y sencillamente el hecho de que unanse y sea parte del cambio muchas gracias muchísimas gracias Galila por esta formación y los contactos que me parece súper importante que que la audiencia que nos está escuchando que nos está mirando a través de audiovisuales de la UNED de Onda UNED puedan tener acceso a ellos dentro de la de la red tenemos además el correo de la compañera Sileni que nos lo no lo facilitó en este momento por si alguien quiere vía correo electrónico también contactarse y ella me anota que es sgutierrez gmail.com en el caso de la presidenta de la red de violencia del cantón de Siljifres con eso vamos yo le pido por favor a todos que se conecten con sus cámaras para que como el cierre de nuestra actividad por favor todos nos conectemos le damos las las gracias a a Calila por su participación excelente Calila muchísimas gracias no sé si todavía nos acompaña sé que se ha hecho un poco extenso el programa que no era la idea con el corte se los extendió pero no me resta más que decirles que a través de este programa de Onda Unet nos ha permitido este espacio para hacer esta brindar esta información y hacer la conmemoración por el el día 25 de noviembre que es la celebración ¿verdad? el día internacional contra la violencia hacia las mujeres y violencia intrafamiliar estamos aprovechando este espacio que le brindan a las sedes universitarias a través de la comisión de comunicación de sedes universitarias es que tenemos este espacio así que agradecer a todos los compañeros de la comisión en vivo por la red OndaUnet.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal OndaUnet.com verdaderamente acortando distancias que le brindan